Misión en marcha. Vivo aniquilado. Baterina derrotada. Demoledora muerta. Baterina abatida. Amenaza neutralizada. Baterina muerta. Baterina abatida. Tempestad cargada. Amenaza neutralizada. Enemigo muerto en combate. UAV listo para misión. Nino weak yoraguar. Blancos fulminados. A estaba en mi boca. No lo hice. Niñas. Y de nuevo en mi boca. Humira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? UAV a la espera Solicitud prioritaria recibida, desviando UAV Desintegrado Tempestad cargada Helstorm a la espera Tacón, Helstorm en mi posición Blanc formativo Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. paquete de ayuda hostil encima atención, transporte de RAPS enemigo en su zona paquete de ayuda hostil encima hola a todos chicos y chicas estamos aquí en Call of Duty y os quería decir una cosa que voy a cortar aquí el vídeo porque aquí lo único que hago es pillar porque yo he un equipo muy malo y veis se sacan el espectro y los RAPS encima creo que en paquetes de ayuda y todo encima que me suicido ahí que eso es más falso que no sé qué bueno espero que os haya gustado el vídeo lo corto ya porque ahora solo pillo y pillo si es que es alocinante como pues tiene una partida más o menos buena así les tengo aquí un tutorial perfecto para estudiar una partida espero que os haya gustado darle a like y suscribiros